Uno de los aspectos más importantes para cualquier país es la educación de millones de niños que en el futuro se incorporarán al mercado laboral. El mayor desafío para los gobiernos es educarlos con calidad y acorde a las demandas de cada nación. Joe Biden, en cambio, se ha dado a la tarea de desalentar a los maestros de ese país. La gran renuncia que vive Estados Unidos ha hecho que millones de puestos de trabajo se queden vacíos, y la educación no es la excepción, con salarios mal remunerados y pocos incentivos de cara a la jubilación. Ahora, con el agua al cuello, la bancada demócrata intenta revertir un daño que puede ser irremediable. ¿Lo logrará? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Las escuelas públicas en ese país están abriendo sus puertas con escasez de maestros. De acuerdo con un estudio de Education Week, casi las tres cuartas partes de los directores y funcionarios del distrito informaron que la cantidad de postulantes a docentes no era suficiente para cubrir los puestos vacantes. Esto ha hecho que los padres estén preocupados por la dotación de personal para las clases venideras. Expertos afirman que la necesidad de maestros está impulsada por una relación de demanda y oferta en un mercado laboral ajustado en el que el salario y la ubicación son importantes. Las viejas desigualdades pueden incrementar después de la pandemia. No es un secreto que la potencia del norte está viviendo episodios donde la brecha social rompe los bolsillos y las aspiraciones de millones de personas. Según Desire Carver Thomas, analista de Learning Policy Institute, las escuelas que atienden a más estudiantes de color y estudiantes de familias de bajos ingresos a menudo son las más afectadas por la escasez de maestros. En los últimos años ha sido difícil para las escuelas rurales encontrar a profesores de materias específicas como educación especial o matemáticas. Además, en el país hay necesidad de encontrar a más maestros no blancos. Para 2018, casi el 80% de los maestros en las escuelas primarias eran blancos, mientras que la mayoría de sus alumnos no lo eran. Esto, en muchos aspectos, dificulta la resolución de problemas acorde a las diferentes etapas escolares. Además de la compleja realidad socioeconómica de un país de más de 400 millones de personas con un alto número de migrantes. En algunas zonas, como el sureño estado de Arizona, los salarios de los maestros son más bajos que el promedio nacional y por ello la escasez es más grave. El superintendente adjunto de Recursos Humanos de las Escuelas Públicas de Mesa, Arizona, Justin Wing, asegura que la escasez de maestros ha estado por una década, pero que este año ha sido peor. A Biden pareciera no importarle enviar millones de dólares al este de Europa a fin de complicar aún más este tema. Casi cuatro quintas partes de los puestos docentes en las escuelas de Arizona tuvieron que cubrirse con personal de apoyo y profesores en formación. Tequila Brownie, directora ejecutiva de TNTP, que una organización sin fines de lucro de servicios de consultoría para distritos sobre dotación de personal, ya dio su opinión al respecto. Brownie aseguró que las decisiones apresuradas para cubrir las vacantes no se deben centrar en llenar el vacío, sino en ayudar a los estudiantes. Este país se ha caracterizado por su complejo sistema de acceso al servicio universitario, donde abundan las matrículas muy por encima de lo que una familia promedio puede pagar. Con cifras de junio, el Departamento de Educación indicó que seis de cada diez escuelas dijeron estar preocupadas por la incapacidad para llenar las vacantes con personal cualificado, nueve de cada diez por el desgaste profesional de su plantilla y ocho de cada diez por la salud mental de sus trabajadores. El hartazgo del profesorado se mide en cifras. Un 90% dicen estar desanimados y un 55% planea retirarse antes de la edad de jubilación debido precisamente a la epidemia, según una encuesta de enero de la Asociación Nacional de Educación, NEA. Los profesores están experimentando un nivel de desgaste que no habían registrado antes y no solo se debe a la pandemia, que solo lo ha subyagado. Ya estaban en un punto de agotamiento que ahora está afectando a su salud y a su familia. No reciben el respeto que merecen y se están yendo. Así es como explica la fundadora de la Asociación de Teacher Resource, Sonia Bader. El salario anual medio de un maestro que empieza, según NEA, fue en el concurso 2020-2021 de 41.770 dólares. Un aumento del 1,4% respecto al ejercicio anterior, pero una caída del 4% si se ajusta a la inflación, que hace que los sueldos estén a su nivel más bajo desde que ese organismo empezó a registrarlos hace más de una década. Este nuevo curso empieza en general la próxima semana en todo el país, aunque en ciudades como Columbus, Ohio, el inicio tuvo lugar el pasado miércoles y lo hizo precedido de una huelga ya finalizada para reivindicar mejores condiciones de enseñanza. Fue el primer paro de su sindicato desde 1975. Biden no atiende aún dichas demandas y aprobó un presupuesto adicional para Kiev de 400 millones de dólares, así como otras campañas militares en el extranjero que solo han traído grandes pérdidas económicas y humanas. Algunos estados han abierto el abanico de posibilidades para suplir las vacantes. Tennessee autorizó en julio que los profesores jubilados vuelvan al trabajo sin perder sus beneficios de jubilación y permite también ajustar el tamaño de las clases y contratar a gente con educación superior, aunque no tengan la certificación de maestro. El secretario de Educación, Miguel Cardona, advierte contra la tentación de bajar el listón para compensar esa carencia. La educación no es un hobby, es una profesión y si tu primera estrategia es rebajar los estándares de una profesión a la que ya se le falta el respeto, eres parte del problema. Así es como ha dicho. Se requiere el tipo de decisiones que apliques en 2022 y que sigan siendo efectivas en 2032 y tener visión de futuro para evitar que emergencias como la actual según lleguen a repetirse. Y las consecuencias de las malas políticas educativas de Joe Biden se hacen notar. El rendimiento de los estudiantes de Estados Unidos en matemáticas y lectura es el peor en dos décadas. Los datos fueron publicados este jueves por el Centro Nacional de Estadísticas Educativas, NCEA, por sus siglas en inglés, la principal entidad federal para recopilar y analizar datos relacionados con la educación en el país. El NCEA comparó las pruebas realizadas en 2020, poco antes de que se declarara la pandemia, con otras realizadas a principio de 2022 con el objetivo de medir cómo las interrupciones del aprendizaje relacionadas con la pandemia afectaron a los estudiantes. La calificación promedio en 2022 disminuyó 5 puntos en lectura y 7 puntos en matemáticas en comparación con 2020. Esto hizo que los resultados se ubicaran en niveles de hace dos décadas, mientras que la organización asegura en su sitio web que se trata de la mayor caída de lectura desde 1990 y la primera disminución en matemáticas. Los descensos en los niveles de rendimiento en lectura y matemáticas afectaron a casi todas las razas y niveles de ingresos. Por ejemplo, las notas de los estudiantes negros en matemáticas cayeron 13 puntos en comparación con los 8 puntos de los hispanos y los 5 de los blancos, mientras que en lectura el número cayó 6 puntos en todos los grupos raciales de 2020 a 2022. Eso es muy alarmante, es inquietante, pero no es sorprendente. Para la evaluación de lectura del NCEA, los alumnos debieron leer textos breves y contestar preguntas de respuesta múltiple o elaborar redacciones más largas. Biden, en cambio, al ser de la élite de Washington, garantiza que sus nietas reciban educación de calidad con el dinero de los contribuyentes. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande